Comer callado Le gané el jalón al que comentó y gritaba sus planes En su lista yo se pusieron entre los principales Me hice cazador porque ser la presa no es agradable No van a quitarme lo que con amor me dio mi madre Dijo la violencia que era permitido actuar en respuesta Supe ser oveja cuando se acercaron con las ofensas Los miro a la vuelta, se escuchaba un lobo entre mi cabeza Me quedan las malas, se me acabaron las buenas Otra calavera, la que mi conciencia sigue contando Oculte a la fiera, una lacra menos que seguirá circulando Que yo era el que quiera, yo no me he llevado a ni uno por santo Y si un día me lleva, le pido a mi Dios que sea contestando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!